Bienvenidos a su programa ¡El despedorre! Hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo están? No mames Toma dos, toma dos, perdón No, toma dos mis huevos, ¿arrancamos así? No, Alex, corta esto, por favor No, no lo cortes, güey, no lo cortes ¿Cómo vas a cortar? O sea, pues estamos arrancando un proyecto Y a este cabrón se le ocurre flemear Las pinches cámaras del equipo Y llenando de COVID aquí Todo esta madre Ya se fue, perdonen ustedes No, es COVID, este, o puede que sí, no sé Pero te dije, dame una semanita No quieres, ahí andas de que no, yo quiero Porque yo no voy al canto para la renta, güey Güey, pero es que esa flema te salió No, sí está de la chingada, sí Hace mucho que no me ponía así Pero ya va todo saliéndose No, sí, me queda claro, güey, ahorita, mira Sí Espérate, ay, chico Qué puto asco, acabo de ver O sea, me trae recuerdos de Vietnam Güey, y todo Te pones amarillo, güey Con el color de tus flemas Qué puto asco No, son verdecitas, verdecitas Bueno, vamos a imaginar Rojitas a veces porque Sí ¿Traes infección, ah? No sé, tal vez sí Sí Yo pienso que sí Sí, eso no suena muy bien No Pero ahí está No sé cómo me escuche Ando un poquito mormado Entonces, bueno La voz así va a estar sonándose Un poquito media rara No, no es COVID Este ¿Poquito? Poquito, sí Estoy así como que Voy a visitar mi apuetito patuel Pero bueno Es lo que hay Igual no esperen mucho de nosotros Es que ese es el pedo Que la gente espera mucho de nosotros No Y por favor no lo hagan Ni mi jefe Ni mi papá Esperó nada de mí Por eso se fue No, ni de tu mamá tampoco Y de mi mamá tampoco Espera mucho de mí O sea, oye Tiene un hijo de 30 años Que anda coleccionando 900 Funko Pops Y grabando videos Diciendo pendejadas Ah A el margen De lo que está comentando el señor Presento al señor Alex Muro Que será Él Uno de los Principales aportadores De contenido en este programa Que le hemos denominado Con mucho sentimiento Mucho amor Y con mucho trabajo El despedorre Tenemos que el despedorre Dame la bienvenida A este programa Este estimado Video Youtube Vértulo No Youtube Video Usted consumidor de Youtube Que está Que le gusta ver Contenido en red Que no tiene nada que hacer Y dice Yo me quiero identificar Porque soy una persona Que no tiene Se les agradece Se les agradece Porque Pudieran estar viendo ahorita Exvideos Pero están mejor viéndonos a nosotros O exporn O pudieran estar viendo Cualquier otro programa En Youtube Y está viéndonos a nosotros Entonces eso se agradece Muchísimas gracias Por escogernos a nosotros Muchas gracias Estoy emocionado Digo Entre toda la gama De contenido Que hay Importante Contenido bueno Contenido Y de investigación A un programa Como este Que no va a tener Nada Pudieran estar cuidando Sus hijos ahorita Pero nos están viendo a nosotros Claro O trabajar O trabajar O estar trabajando Pudieran estar pasando tiempo Con la esposa O con la pareja Con la novia Novio Novie Claro Pero están con nosotros Escuchándonos a nosotros Decir pendejadas Así es Así es que les damos la bienvenida A este piloto Este programa Que se llama El Despedorre Nosotros nos encontramos Transmitiendo Desde California El estado dorado De la Unión Americana Estamos en los estudios De el señor Alex Muro En la ciudad de Dainuba Si se le puede decir estudio Si Ya se considera como estudio Se va a escuchar muy culero Que le digamos a la gente Que es tu puto garage Una cochera pedorra Pero bueno Pero la gente no lo tiene que saber Por eso te digo Yo le puse estudio Y lo cuestionaste El foro El foro Los foros El foro 5 No te creas El foro 1 El foro funco Foro funco Foro funco Foro funco De los estudios de Dainuba Muchas gracias Muchísimas gracias Por el espacio Gonzo No viejo Muchas gracias Por la confianza No que bueno Que la tuviste Que bueno que la tuviste en mi Pues Ni mi vieja la tiene No pues es que Uno se Uno se conecta Uno se complementa Normalmente uno busca Lo que le hace a uno falta Y a mi me hace falta Mucho bajar de peso A ver el color de piel Oye Por eso estoy con un flaco Y bueno Yo estoy aquí con un güero Que me cae muy bien Y esperemos que Que nos vaya muy bien Esperemos Esperemos en ustedes Que nos apoyen Eso lo deciden ustedes Con el Con ver el contenido Claro que si Usted puede pensar Que es por monetizar No No es por monetizar Si tenemos necesidad No lo vamos a negar Pero no es por monetizar Es porque queremos crear Contenido Porque creemos Que tenemos la cualidad Para decir pendejazo Entre una cámara Y quien Somos nosotros Para no darnos esa oportunidad Exactamente Es el hambre de aprobación El hambre de aprobación Que no tuvimos En nuestras familias De reconocimiento De reconocimiento A ver si ese reconocimiento Lo recibimos de ustedes Así es Y pueden tirar hate ¿Se vale? Sí, también ¿Saben cuánta madre Nos va a valer? No A mí no me importa Y va a estar en tu canal Entonces Por eso güey ¿Cuánta madre Nos va a valer? Mucha madre Mucha madre Nos va a valer Pues sí Es que dices nada Nada Pues nada de madre O sea es mucha madre Es mucha madre ¿no? Yo pensaba que era nada O sea Cuando dices tú Me vale madre ¿Me vale nada de madre? Sí, es cierto Me vale mucha madre Sí Me vale verga Ah Lo que vayan a decir Lo que vayan a El señor lo va a ver Yo no lo voy a ver Sí A menos de que me saluden O me digan cosas bonitas Entonces sí les voy a dar su like Si no Pues a chingar a su madre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya Bueno El día de hoy vamos a iniciar Con un programa Sí, sí, sí Con un capítulo Que le denominamos O le vamos a denominar Las cosas que nos mantienen Humildes en los Estados Unidos ¿Qué nos mantiene humildes En los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué surgimos este tema? Porque nosotros somos latinos Orgullosamente latinos Y este contenido Queremos que se vaya estrictamente A la comunidad latina En este país Que se vean Identificados y reflejados En lo que nosotros vivimos Y que ustedes viven también Al estar viviendo En este adorado Y lindo Y este Lleno de homeless Un país lleno de chingaderas Llenos de impuestos Sobre impuestos Llenos de impuestos Claro Y llenos de COVID Y todo Y de Sí, racismo Y todo eso Pero a pesar de eso Aquí estamos Y a pesar de eso Se vive bonito aquí Sí, se vive bien Con sus detallitos Pero se vive bonito Este Está muy bonito Me gustó ese tema De lo que nos mantiene humildes En los Estados Unidos Porque muchísima gente Que vive Toda la familia Amigos en México En Latinoamérica Piensan que venimos aquí Como que a barrer los dólares Y a vivir el sueño americano Y a cogernos a las ringas Y todo eso Y no nos pelan Si yo te cogiera Si yo te cogiera Si yo te contara Mejor cuéntame No, no, no No, no Es muy pronto Es muy pronto Sí, todavía no Creo que todavía tienes Güey Regresa en el video Hace ratito Y lo escucharon Era un gran amigo Un gran comediante Y ahorita ya me quiero Dar las nalgas Es que como comediante Está bien Oye, es el primer programa Espérame un poquito Invítame a comer primero Chingada madre Tengo que tragar tus flemas Güey Y no te recorres A mí una semana no ¿Qué días? Ahí andé a trabajar Ya tienes dos Sí, ya te No Dos semanas Güey Diciendo nada Que para el otro domingo Y luego para el otro domingo Es que estoy ocupado Yo soy fotógrafo de eventos Entonces yo trabajo Los fines de semana Y el señor solamente Descansa los fines de semana Entonces ¿Cómo le hacemos ahí? Tenemos que hallarnos Un poquito De todos modos Te van a coger Eso pasa si tuviera show Los fines de semana Eso pasa Pero no tengo Las famas necesarias ¿Cómo no? El señor es conocido Aquí en California Es el acompañante ¿Cómo se le puede decir? El abridor El abridor La perra de Macario De Sergio Mejorado Vaya Entonces Ya Eso ya es Oye ¿No sabes cuántas personas Quisían ser la perra de Macario Brujo? El opener Le llaman El abridor El abridor No sabes cuántas personas No han tenido el nivel Para abrirle a Macario Brujo Eso sí Eso sí ¿Tú le has abierto a Macario Brujo? Toda vez Cada que viene Cada que viene Lo abro aquí ¿Lo abras? ¿Y qué tal? Bien No hay mucho Es lo que hay No traigo así como que un alcance de fama Pero Para la comedia Pero la exigencia Pero Satisface uno la necesidad del señor Bueno Entrando al tema Regresando al tema Oye yo ni siquiera hablo Yo no estoy así con el señor Macario Ya no como si lo conociera Perdón Macario Si llegas a ver este video Ya sabes que lo respeto Y que lo esperamos aquí en Estados Unidos otra vez No, no Yo lo admiro mucho el señor ¿Qué te mantiene humilde en este país? A mí ¿Qué me mantiene humilde? Híjole El trabarme mucho Eso es de entrada Tal vez el De repente Se te olvidan ciertas palabras en español Y no sabes ni decirlas en inglés Y es ahí como que ya Tu momento de que cabrón Me trabo Como ahorita Me está pasando Andamos así de repente Como que pensando en inglés Y luego en español De repente como que se te cruzan los cables Y ya no saben ni qué decir Y terminan haciendo puras magosadas Bueno Porque este cabrón creció En este país Desde que estaba chiquito Entonces su primer idioma Es el inglés Bueno de hecho Crecí aquí a los 14 Llegué aquí a los 14 años Yo nací en Aguascalientes Entonces yo soy un pendejo Y dije una mentira Eh Sí Ok Sí Sí Tal cual Este No Mi primer idioma es español Pero pues ya estando aquí Pues ya se te de repente Se te cruzan los cables Y se te cuatrapea Sí, sí ¿En qué te pendejas más Al momento de hablar? Al momento de pedir de comer Al momento de ligar Al momento de ¿Sabes qué? De decirle a tu mamá ¿Qué pasó con mi papá? Eh No Ese Ese me cuatrapeado Desde que tengo como 3 años Es un tema que no lo he tocado Y no lo pienso tocar Sí Pues no lo ves, güey Sí Justo por eso Justo por eso Ya empezamos pesados Ya empezamos pesados Con el señor Ando muy pesadito ahorita, eh Sí, ahorita estoy como 345 libras Sí, se ve 350 ¿300 cuántos? 340 340 libras De comedia De De risa De jajajajijiji Bueno, soy el comediante El comediante del que no ha cagado Desde 1984 Fíjate que yo subí En este mes 13 libras No mames 13 libras ¿En barba, güey? No También Este no Ahorita ya Ahí va una Porque, güey, no mames De verdad Quédeme Está Y está increíblemente flaco Te tengo una historia de ayer Ayer fui a una convención En Stockton Aquí en California Una Comic Con Y traía esta misma sudadera Explica, explica ¿Qué es Comic Con? Es una convención De cómics De cultura pop Todo eso La gente se va disfrazada De sus superhéroes Y hay actores Hay personas Famosas Que están haciendo Convivencias Tomándose fotos Todo eso Entonces fui a checarla Porque iba Un luchador Que a mí me gusta mucho Fija Para que me firme el popcito Ok Este ¿Se llama el luchador? Rob Van Damme Ok Este Un leyendo Salón de la fama De la WWE Y traía este Yo no sé Pero la gente Pero alguien de aquí Va a saber lo que hago El chiste Es que traía esta sudadera Y esa es neta Una señora Se me acerca Y me dice Oye Me gusta mucho Tu sudadera De Omero Simpson Me dice Tu cosplay es de Omero Simpson Con anorexia ¿Verdad? Si Y yo así como que Ah chino Señora Barras a la señora Ya es su madre Si está viendo este programa Estuvo bueno el chiste A mí me gustó Me reí Pero yo no me llevo así Con la doña Pues por güey Porque ya te dio pie Por eso las dejan Por eso las dejan Señora Por gente como usted Tenemos un tema mañana Que se llama La humildad En Estados Unidos Exactamente Por su culpa Fíjese Lo que provoca Por eso las abandonan Por eso los hijos Las dejan en los asilos Ya cuando están grandes Eso no se hace Doña ¿Dónde queda la prudencia? Pero no les toquen De que con que La virgen No se apareció En una tortilla Porque entonces Si se ofende ¿Qué más te mantiene humilde? Las traducciones literarias Manteniéndonos dentro Del problema de palabras Y todo eso La traducción literaria Cuando quieres decir Que andas apenado Y dices que andas embarazado Ok Cosas por el estilo ¿Sabes? I'm embarrassed Ok Estoy avergonzado Pero de repente Si te sale Le estoy embarazado Pues de dónde O con quién Sí Más bien ¿Te ha pasado algo A ti? Sí Fíjate que Porque el señor Es bilingüe también Sí Pero yo traigo mucho En las traducciones literarias Del idioma Y eso sí Me ha mantenido muy humilde Hay un término En inglés Que le dicen El El Varas Varas Ok Elabora para la gente Que no sabe El varas Bueno El significado de varas Es como decir Esa madre está bien chingona Está bien chida Está muy Don chingón Don Ajá Don super Chingón He's a badass Ajá Pero en la traducción literaria Es como decir Tu culo está malo Sí O tienes un culo feo Sí, cierto Entonces Al principio de recién Que a mí me decían Oh, este Tu comedia es varas Y yo decía Güey Tu puta madre Pues cuando me viste el culo Güey Sí, sí Tienes razón Tendrá una espinilla O dos A lo mejor Dos, tres estrías Pero tampoco es así Como que un pinche culo Muy feo Es rosita Cabrón Al final de cuentas Hay muchas personas Que se lo quieren echar Sí, sí Sí, sí O sea ¿De otro lado? Sí Una que otra vez Bueno Confusiones Confusiones Que uno de repente Anda joteando En una fiesta No, no, no No, no Con hombres Con hombres, sí Ah, ok Realmente he tenido Dos experiencias Nada más Ok De que andaba yo en la fiesta Y empecé ya a jotear Por las madres Y la chingada Oh, tú voluntariamente Empezaste Ajá, sí Y entonces de repente Llegó esta persona Y me dice Ah, oye Vamos a salir ¿Cómo? Y luego Dice, no eres Y le dije Ah, entonces tú tampoco Y le digo Porque yo no Y dice, no Yo sí Y le dije, no Salimos de compas No, porque Le digo, porque Los que son Le digo, traen un cacómetro Le digo, o sea Traen un radar Y le digo Y ustedes Ya saben Se huelen Y este Aquí Aquí no es Caca No, no No, no Precisamente No, siempre funciona Y bueno Pues no Yo no Oye Sí es cierto Es increíble La cantidad De mensajes Que me llegan De que Ey, ¿eres o no? ¿Se me ve? O Porque según yo no Y siempre lo digo No soy gay Lo siento A los hombres De la comunidad LGBT No soy gay Lo siento A las mujeres Heterosexuales No soy gay Pero es muy necesario Contestarte la pregunta ¿Qué te mantiene humilde? Ah, entonces Eso de varas Eso de varas Es al principio Se me generaba Un simple conflicto Güey De que Finche culo ¿Verdad? Ok Sí, sí, sí ¿Sabes qué me mantiene Muy humilde? Yo creo que A la banda También la mantiene Muy humilde A ver Sobre todo Sobre todo Cuando La comunidad latina Y aquí voy a delimitar El campo de explicación A ver A los mexicanos Va, va, va Directamente Salvadoreños Guatemaltecos Ahorita pueden ir al baño No conozco Ajá Porque no conozco Si en su país Exista esta madre Va, va, va ¿Sabes? Por eso No es de que los esté Haciendo a un lado Pero no conozco Más bien No tengo la referencia Va, va En México Tienes despachadores De gasolina Güey Que es cierto Se me había olvidado En México tienes despachadores De gasolina Es cierto Aquí Aquí no Aquí tú te tienes que bajar A echarle la gasolina Con tus propias manos Y usted paga En una máquina Y si no tiene la capacidad Para pagar en una máquina Tiene que ir con el de la tienda Ay, qué pinche oso Cuando uno pasa Llevas hasta la tienda Para ponerle Y luego, ¿cómo lo piden? La gasolina es puro árabe Y el hindú Y el hindú Ajá Y esa madre A mí Creo que es un Banjo de humildad Sí, sí, sí Sígueme el pedo en esta A ver Ban Ha habido O sea, en México Tú ves a las señoras así Por ejemplo Las de la ciudad de México De Polanco Santa Fe Que mandan a su chofer Echarle gasolina Y la chingada Y traen sus uñotas Con su perrito así De chiquito De 20 mil pesos Ándale Perrito así Perrito todo Chupándole una chicha A la señora Ah, bueno Quisiera ser ese perrito Qué puto asco Bueno, depende de la señora Depende de la señora Estoy hablando De una señora De 89 años No No, entonces Aquí no habría nada Tenía que ponerse en la rodilla Y más si es chihuahua Sí, sí Bueno, el punto es de que Te imaginas una señora Fresa De Polanco O de Santa Fe Llegar aquí A una gasolina De echar gas Con sus uñotas Y su perrito No pueden ni agarrar No va a poder agarrar nada Y aquí Incluso hasta las afro Que son expertos En traer unas pinches Unión No, no, no No es así Wey, estas llegan Y te echan gas O sea, es que saben agarrar Luego, luego También Vienen la genética Y agarran la manguera Y vámonos Sí Y la balanza Oye, Anedo Luego están echando La gasolina Y están así Y el despachador Le dice No, no, no Es que es de ese color De la manguera Van a echar gas Oh Señora, no se siente La manguera Por favor No se le ponga Perdón La costumbre Perdón Bueno Pero sí es cierto Sí es cierto El echar gasolina Tú solo te tienes que despachar No sé para las personas Que lleguen a ver De Latinoamérica De Sudamérica Si también eso pasa En los países Centroamericanos Centroamericanos Sudamericanos De que ustedes Se tienen que bajar O también los despachan a ustedes En México Sí es cierto No me acordaba Pero pues en México Nomás llegas Dos cintas de la verde Te ponen cien Y vámonos Sí Un chingo de aire Una madre de gasolina Y todavía le tienes que dar propina Sí, a huevos Al despachador Ya saben quién es En un semáforo más Ya te bajaron Número dos Te limpian Los despachadores Te limpian el vidrio Te le echan aire a la llanta Y te checan el aceite Sí, sí, sí ¿Te gusta que te chequen el aceite? No, no, no Pero sí que me limpian Sí El parabrisis Sí, sí Aquí también lo puedes limpiar tú Pero no le echan jabón Le echan pura agua Es pura agua Pura mugre ahí Sí Luego se saque Está toda la mugre regada Y lo tallas Sí, sí, sí También Y lo tallas Lo tallas Fíjate que yo de morrillo Que Bueno No, respeto a todos los que hacen eso Primero Respeto a todos Pero yo sí de repente Sí Sí tuve como Ay, con esa madre Se me cortó Ando malito, ya saben Este, se me ¿Tu papá no no era colombiano? Eh, posiblemente sí Por el Tal vez de ahí Es genética Es que Las adicciones se heredan Pero bueno Este, yo de morrito Me acuerdo que quería ser limpio para brisas Porque No sé A mí se me siente bien relajante El El trabajo El mojar Todo el vidrio Y luego Voltear La madre esa Y luego como que quitar toda el agua Como que se me cae chingón Sí No quiero ser así Y toda la banda le da lana Y toda la banda le da lana Y están Limpiando para brisas Viendo los carros pasar Conoces un chingo de gente Exactamente Es un trabajo honesto No, claro Es un trabajo honesto Era eso Vender mazapanes Claro Los mazapanes no los iba a vender No los iba a comer Me gusta los mazapanes Es un chingo Sabes que también Mantiene mucho humilde la banda Aquí en Estados Unidos A ver Así tengas el camionetón que tengas La lana que tengas Vivas Vivas en departamento O vivas en donde vivas Todo el mundo O la mayoría Va a lavar A un centro de lavado Con pesetas O con coras Una lavandería Es cierto Digo En México existe una lavandería Vas Pero alguien te la lava Va Si no hay Estabas con doña Doña Super Clean ¿No? Si, si, si Señora doña Clean Me puede lavar Ah, te voy a cobrar Por peso Va, va, va Y te voy a cobrar Y te voy a lavar Y la chinga Pero en Estados Unidos No, güey Esa madre no existe Vas Agarras tú Tu pinche ropa Con tus calzones Llenos de todo Lo que traigas Y tienes que hacer El walk of shame Y lo metes ahí, güey Y tienes que estarle Metiendo coras Y coras Y coras Y coras Y coras Que son los 25 centavos Que ya, por cierto Dentro de dos años Creo que en el 2024 O en el 2025 Van a salir las coras Con la imagen de Celia Cruz Pero es otro tema Quiere decir que a lo mejor Van a ser morenitas Celia Cruz Puede ser, güey O le van a poner Del otro lado Un molcajete Porque era la reina De la salsa Si, si, es Eh, también Si, si, si Pero bueno ¿En qué se parece Celia Cruz Y Gonzo León? No, pues definitivamente Nomás en el azúcar Yo lo quería decir Pero yo eso mismo lo ganó Si, si, si Era eso Ahí va, ahí va O en la diabetes En la diabetes Sí, en el azúcar No, murió de cáncer La señora, ¿no? No sé Sí, creo que se murió de cáncer Yo no me acuerdo Sí, murió Creo que estoy Tengo, tengo Si no Si me equivoco Murió de azúcar Sí Sí, sí, sí Buena, buena La lavandería, sí Eh, sí es cierto Tienes que ir a un lugar Donde hay como 50 lavadoras Y ahí, pues estar esperando Que no te vayan a robar la ropa Te tienes que quedar ahí Tienes que andar pinche ¿Te han robado ropa En una lavandería? Fíjate que a mí No me ha tocado lavar En la lavandería A mí no Ay No, yo no Yo lavo en la casa A mis abuelitos Don, yo soy fresa No, yo, yo Yo, mis abuelitos Son vecinos Yo ahí lavo Ahí te va Yo sí Un chingo de veces Ok Por años O sea, por años Lavé en la lavandería Ahorita donde vivo Actualmente en el departamento Tiene un centro lavado Dentro de Dentro del departamento Pero De las anécdotas Que tengo Obviamente me ha tocado Ver cuando se le Cuando les roban Toda la pincha ropa A la banda Sí, sí Ya sea de la lavadora O ya sea de la secadora Sí, sí, sí Pero ¿sabes qué es Una pincha anécdota Perra, güey Que te mantiene humilde? A ver Que no se te pierda Un calcetín Eso sí está La chingada Eso sí está complicado Explico Cuando ustedes van A ese tipo de lavanderías Y ponen su ropa a lavar Son máquinas muy fuertes O muy poderosas Para mucha carga Exacto Para mucha, mucha carga Que son las famosas industriales Esas mamadas Agarran una pincha velocidad Para lavar Tienes que echarlo De toda la semana Exacto Y cuando exprimen Tienen unas rendijas Para que se vaya La cantidad de agua Va Y a veces por ahí Se te van Tangas, calzones Se te van hasta Se te han ido tangas No, no, no Calcetines Calcetines Y un brasier Ok ¿Usas brasier? No ¿De tu mujer? Sí Ok, ok ¿Tienen? Mira, si usas brasier Está bien mi pedo ¿El corpiño Entra como brasier? No O sí No sé Es que también Aquí no me preguntas Oye Sí, güey Sí Bueno Se me fue un calcetín Se te fue un calcetín Bueno, como en varias lavadas Se me fueron calcetines ¿El calcetín era de hilo dental? No No Pero sí tenía un hoyo Eso te mantiene humilde, güey ¿El calcetín era copa? ¿Qué copa era? Ay ¿Cómo te explico? Doble D Doble D Ok, era un calcetínzote Sí Y ella era media larga Como de 36 Ok 36 doble D de dedo Ok De doble D De doble D de dedo De doble D, sí Porque el dedo es gordo y pues Sí, sí, sí Tiene sentido Tiene sentido Sí Entonces, ¿te han ido calcetines ahí? Sí, me han ido calcetines Y no regresan donde han ido No, güey Ya, ni de pedo, güey Ni de pedo ¿Sabes qué es lo que yo hago? Y ya nomás te pones uno Sí, mejor Yo lo que hago con mis calcetines Es comprar los paquetes De varios calcetines iguales Pero ya ni siquiera los hago pares Ya nomás como que agarro todos los iguales Y ahí va todo el paquetito Porque si se me pierde uno Pues ya no estoy así como que Ah, chinga, ya nomás tengo nueve Y quedo uno soltando Mejor todos así Güey, pero tú lavas en casa a tus abuelos, güey Pero aún así a veces se van ¿Se te han ido? Sí, sí, sí Es una pérdida, güey No saben de dónde chingas Se van los calcetines Tú tienes familia, güey Sí, sí, sí Que piensa Que por el hecho de estar en Estados Unidos Barres, dinero Sí, güey, yo pienso que todos Todos los que hemos emigrado De nuestros países a Estados Unidos Todos tenemos familias o amigos Que piensan que estamos aquí barriendo dólares ¿De dónde salió esa madre, güey? ¿No sabes? Pues es que ¿De dónde salió la teoría Que aquí llegas a barrer dólares? Yo pienso que también la culpa La tienen las personas Que van de aquí a allá En sus camionetonas Y regalando la ropa Y es que luego llegas a México Y todo Y empieza el primo ahí A voltearte a ver Como que el gatito de Shrek Ahí de que Ah, me gusta tu playera Ah, está bien, ahí está tu playera Yo me compro otra allá Entonces les hace fácil Como que el ¿Qué medios son los Jordan que traes? Y luego ya ves a veces la mamá De que déjaselos Allá compramos otros Sí También las personas Que van de aquí a México Tienen la culpa Sí, cierto Por portarse así Sí, cierto Porque sí, o sea Sí se gana Y ya este es un tema en serio Sí se gana más Pero también el gasto de aquí Es muchísimo Oh, no, por supuesto O sea, una renta De un departamento De dos cuartos ahorita Te viene saliendo Que unos mil Arriba de mil, fácil Mil doscientos tal vez Dependiendo la zona Sí, pero ya Estamos hablando Que ahorita estamos En una zona Medianamente humilde Campesina y todo Ah, porque estamos En el norte de California Habría que explicar eso Sí En el centro Es una zona muy rural Mucho campo Mucha vegetación Mucha agricultura Todo eso Es una zona Económicamente humilde Pero ya no encuentra Rentas más baratas De mil doscientos Mil trescientos Mil quinientos Dólares O sea, una renta Una renta aquí En el norte de California En la zona donde estás En el Valle Central Donde estamos Es de mil seiscientos Hasta De mil cuatrocientos A mil seiscientos De un solo cuarto Sí, sí, sí O sea, es Ponle mil quinientos Para hacer la matemática cerrada Son treinta mil pesos Al mes Al mes En solamente la renta Más aparte Recibos de la luz Del agua De todo eso Más aparte El carro El teléfono Todo eso Entonces, sí Se hacen Se hacen más dinero Pero también los gastos Son un chingo Porque California Es un estado caro Sí De entrada Es un estado caro Ahora Si nos vamos a hacer La comparación Con el sur de California Que el sur de California Pues tiene un nivel adquisitivo Mucho más alto Porque incluso Hasta el salario mínimo Es diferente Sí, sí, sí El sur de California Una renta que dijimos Mil quinientos Acá nos cuesta De un cuarto Allá sale hasta De dos mil ochocientos Sí También Y te van a decir Sí, ganas mucho Ganas más Sí, pero Gastas muchísimo más También Entonces Pues algunas por otras O sea Algo que te mantiene humilde Aquí en los Estados Unidos Tu horario de trabajo ¿A qué hora Tiene que entrar una persona Normalmente A las cinco de la mañana Seis de la mañana Una persona promedio Ya tiene que estar En camino O si no es que Ya estar trabajando Y no regresa Hasta que el sol Se vuelva a meter O sea En realidad Una persona trabajadora De tiempo completo Y todo eso No ve a su familia Entre semana Y el fin de semana El día Porque a veces La mayoría Solamente un día de descanso Ya es de llegar a la casa A hacer el quehacer Arreglar el carro Arreglar madre y media De la casa Ya no lo disfrutaste Y así se te fueron Los años Nada más pagando Una renta Y toda esa desmadre Son Son prácticamente Una jornada De ocho horas Que es un full time Las cuarenta horas De trabajo Realmente son doce horas Lo que te absorben Un día Sí, sí, sí Pero en realidad Un trabajo de ocho horas Un trabajo de full time Así a Lo mínimo del full time No te alcanza Para cubrir gastos Oh no, por supuesto que no Entonces para que llegue Cualquier pendejo De Para que te llegue tu primito Oye me regalas tus tenis De ta chinga A tu madre ¿Qué? No, güey Tus guaraches O el cabrón Que no conoces Con botellos de refresco Esa me ha pasado Güey mucho Eh, también Sí, cierto Un güey que no conoces O que lo viste Una vez en una peda En México Y te manda por Instagram ¿Qué onda cabrón? ¿Cómo estás? Ay, estoy viendo Que estás chameando En la comer Y la chinga Me da mucho gusto Yo celebro tus logros Y su puta madre Y que Ah, órale Chingón Muchas gracias Oye, fíjate Que andamos bien Apretados de lana No me podrías prestar Pues hay lo que puedas Unos tres mil Cuatro mil pesos Sí, güey Ándale ¿El nombre de quién? Dice, carnal Pues también acá La estamos viendo Bien pelada, güey Está de la chingada, güey Porque pues acá no sale Yo tengo tres jales, güey Sí, sí, sí Y como ellos son un chingo Sí, güey, güey, güey Un chingo de gente Que tiene tres jales Para poder mantener Lo que vives aquí Más los dos compromisos En México Con, por ejemplo En mi caso Con mi mamá Con mis tías Este, con mis suegros Y la chingada Pero, güey Eso Y te dicen, güey Préstame unos tres Cuatro mil varos, güey Le dices, güey No tengo ¿De dónde? Eres Uy, te conviertes En el pinche, güey Más mierda del mundo En el más Sojete, mamón Ya te cambia el norte Claro, güey Ya se te subió Te subió ¿Odias a tu gente? Eh, ya, güey Ya se te olvidó Que andabas Con unos pinches calzoncitos Con mostaza en el culo En el barrio, güey ¿Y todavía? Güey, no era mostaza Era caca, güey Y dilo abiertamente ¿Y todavía los traía ¿Y todavía? ¿Por qué no, güey? Pues, cabrón Nunca me operé Las hemorroides O sea Un pedo Un pedo fuerte El cabrón Sale en esquirlas Como en las armas Ay, güey No seas gráfico, güey No lo pongas en tu cabeza No, no, no Es que Pero, güey Hay un chingo de banda Que piensa que ganas Un madral de ganas Sí, eso es cierto Y que todavía Estás obligado En prestarles O en rentarles O en regalarles Y dices tú, güey No existe esa madre, güey Y luego, aparte Ok, ponle que un día Sí puedes ayudarles Digamos que un día ¿Sabes qué? Al chile quedó Dinerito y todo eso ¿Para cuánto ocupas? No te doy los tres mil Y todo eso Pero ahí te van, no sé Doscientos, quinientos dólares Oh, muchas gracias Todo eso Pero el día en que los dejes de ayudar Uh, güey No, pinche Cállate, güey Te hace peor Entonces mejor no los ayudes Hasta te publican en Facebook Sí, sí, a huevo Pinche Gonzo León no vale madre Y aparte no es chistoso Qué lástima que mis amigos Hayan cambiado por equisitación Y tú pelándote la palabra Y tú pelándote la capa Para pagar lo que ya No te pagó el cabrón Tú subiéndote al escenario Con diez personas enfrente Hasta con una, güey Indainuba ¿Cómo se llamaba el que fue? ¿Te acuerdas? No me aco... Chava, creo, ¿no? Salvador Ay, güey, no me acuerdo Eduardo No me acuerdo cómo se llamaba Pero se agradece que haya ido Oh, no, por supuesto Tuviste un video del... Sí, claro Oye Y que la banda pensó que era... Que era... Que era falso Que era falso Y no Nomás fue una persona Fue una persona Tuvimos un evento de aquí en Indainuba Ahí en el... En el Indainuba No digas el nombre No digas el nombre No No, Indainuba Fútbol Club Y yo era chingada Entonces, ¿por qué me dijiste que no lo dijera? Ah, chinga su madre Sí, sí, sí Bueno, fuimos al evento Va a ser una historia de éxito hace un día Por supuesto Fuimos al evento Teníamos una gira que se llamaba El Pocho de Paisa Con el señor Julián González Y el señor Víctor Ramírez De... Uno es Salinas Y el otro es de San José Habíamos tenido un evento Habíamos dicho Ah, Indainuba Este güey nos dijo Vénganse a Indainuba Llegamos a Indainuba Nomás había una persona, güey Peor chingadera Bueno, en realidad Ni los otros comediantes vinieron Ni siquiera quiso venir el gordo mamón Ni siquiera Eso no era su nombre No quisieron venir Y el señor Víctor Porque no había prenda de boletos No, y tienen... O sea, no los culpo Porque es una inversión Sí, claro Y todo eso, ¿verdad? Dinero Son tres horas de Salinas Para acá Exacto Para venir a ver a una persona O sea, en pocas palabras Lo que quisieron decir esos comediantes Es que el señor... Les vale verga el vato que fue Sí, sí, le valió mal Entonces... Pero nosotros sí te queremos Sí, güey Nosotros sí te queremos Queríamos tres personas Sí Yo también era y también era Era el dueño del lugar El dueño del lugar Pero se dio show Sí, se dio show Se dio show de una hora No como el formato de estando Pero se hizo así como un tipo tallereo Un tallereo Un tallereo de... Y se puso chido Una muy buena experiencia Eso te mantiene humilde Sí, a huevo Eso es una parte de mantenernos humildes De que decir Güey, pues no tengo las famas No meto gente Aparte estaba Grupo Firme en Fresno Sí, ese día estaba Grupo Firme A 40 minutos de con nosotros Oye, ¿cómo le vamos a hacer competencia Grupo Firme? Sí, claro Bueno, sí me dijo Edu Oye, güey, ¿qué pedo? Y le dije Nada, güey, mete tu gente Oye, güey, quiero cancelar el concierto Para irlo a ver ustedes Sí, güey, güey Ya te compré No, dale, güey Yo sé que te andas divorciando, güey Dale Te ocupas tú más la lana que yo Sí, sí, sí Es que no sabemos Eh, güey, pues Estaba deprimido en ese tiempo Bueno, todavía ¿Quién sabe? Ya no he hablado Hace mucho que no hablo con él Entonces no lo sé Yo la semana pasada, pero Eh, güey, me quisieron extorsionar Dice el Educas Me quisieron extorsionar Porque me reventé una dama En un after y la chingada Y me quiso extorsionar con la lana Güey, viniste a jalar a Estados Unidos Eso te tiene que mantener humilde Sí, a huevo O si no le das tu lana Si la lana por la extorsión viejo Te van a quemar en redes Y miren cómo nos enteramos ¿Dónde se venían a enterar? Sí, es cierto, oye Sí, pero esa vez fue un Fue una Como una lección de vida Un baño de humildad Un baño de humildad El dar un show Incluso Este, hasta No, no Obviamente no le cobramos al cabrón Y todavía le invitamos la peda Porque fue de las de que Güey, no mames Porque aparte este güey Venía desde Baicelia Sí, sí, media hora de aquí Manejó media hora No vivía aquí Sí, sí, sí Se aprecia eso Se agradece Pero también Baños de humildad Se ofreció sus servicios Oh sí, porque De transmisión De transmisión Porque él es mecánico automotriz Ah No No Ay, mira Humero hablando de los Simpsons No, 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 señor Eso, eso Lo que sea de cada quien Uno se cuida Sí, ya vimos Limpio Esto es un moco Esto es gripa Esto, eso no es nada No es sífilis No, por favor Todo el mundo le pega Esto no Sí El chancro no sale en YouTube El chancro no sale en las cámaras Exactamente Los granitos no se ven Este No, pero Fíjate lo bueno de estos eventos De este evento de Dinuba Es que yo pienso Que sí podemos meter El doble de personas Para el siguiente Ah, sí, sin pedo A menos de que Él ya tampoco quiera ir Sin pedo Este día yo ni siquiera vaya Pero no, se puede meter El doble fácil O hasta el triple Espérate, ahí te va La más chida Entonces, a porcentaje De crecimiento Es el 100, 200, 300% Publicamos Publicamos el El flyer del evento Que tenemos el 23 de marzo Este Porque no sabemos Cuanto vaya Cuando vaya a salir publicado Este programa Pero el 23 de marzo Tenemos evento en Fresno Sí, sí, sí Tenemos un show en Fresno En el Fulton Y este Y me manda un mensaje Y me dice ¿Qué onda carnal? Dice este Ya vi que van a tener show Ahí me manda el carrel Y le digo Sí, cabrón Y el chile, güey No vas a pagar, cabrón Tú vente y la chingada Y me dijo Oh, no, no No era por eso Más bien en qué te ayudo Y la chingada Y dices tú Hijo de la chingada Dices Te ven tan jodido, güey En tu carrera de comediente Que todavía te dice Güey, en qué te ayudo Güey, te pago Te pago algo Te ayudo Te doy para la gasolina Te doy para la gasolina ¿Ya comiste? Voy y te recojo Güey, bueno Si se ofrece Güey, no ¿Tú te dejabas de recoger por él? Sí, claro, güey Me dejaron Un agradecimiento De por otros, güey Ah, cabrón ¿A poco crees que la carrera De comediente Nomás es chistes? Del punto de vista De un fan Porque a mí siempre me ha gustado Ser eso Recoger comediente No Ay, cabrón No, a mí siempre me ha gustado Ser servicial con Con, ¿sabes? Cuando, me acuerdo Cuando empezaron a hacer Los shows de stand-up Aquí en español En el área A mí me gustaba mucho El mandar mensajes A los comediantes O al promotor Ey, ¿sabes qué? En lo que se pueda Aquí estoy Yo vivo en Ninuba Ya sea repartiendo flyers Poniendo posters Lo que quieran O se ocupan Porque entiendo Que a veces los proyectos Los eventos Empiezan muy lentos Y empiezan muy Está muy cabrón Levantar ese tipo de Porque aquí En el Valle Central De California Lo que pega Son bailes Y jaripeos De ahí en más Cualquier otro tipo De evento Para la comunidad De habla hispana Es muy cabrón Levantar Es complicado Entonces digo Yo admiro A los comediantes ¿Verdad? La primera vez Que vino Franco Escamilla Fresno Mandé mensajes En lo que se pueda Y todo Y pues bueno Después lo pude conocer Y se quedan ciertos conectes Con ciertas personas Ahí está Mila Franco Escamilla Nuestro amuleto De buena suerte Sí, sí, sí Aquí está el escorpión dorado También Este ¿Qué sé? Todavía se lo debo Venche Se ofrecía el Alex Mundial Se desfresa Sí No, pero Admiro al señor Pero bueno Este La cosa es que ¿Qué te estaba diciendo? Ya me fue pedo Ya se me De tu rol como fan De que tú te ofrecías Siempre me ha gustado Hacer eso ¿Sabes? Cuando ustedes hicieron Los primeros eventos aquí Siempre A los que conocía Yo te conocí Pues por medio De un evento Pero A los que conocían En aquel entonces Mandaban mensajes Y contestaban buenos Y si no Pues de todos modos Iba yo a entrar Mi plan nunca era De que tratar de entrar Gratis ni nada Era genuinamente Ey ¿Cómo yo te puedo ayudar Como fan Claro A crecer Porque yo sé que Está muy cabrón aquí Pero los quiero volver A ver aquí Claro Entonces también Uno como fan Tiene que entender Que No es como que Ya lo tienen todo Así como que Ya tienen todo Planeado Todo ya bien checado De todo bien hecho También vienen a picar piedra Y a ver que pasa Y cabrón Entonces uno también Tiene que apoyar Se siente bien chingón Cuando llegas Uno como fan Y ey ¿En qué te podemos ayudar? En lo que Voy a comprar boletos Todo eso Voy a invitar a mis amigos Voy a Genuinamente a llevar gente Conmigo Y no solamente Como que ponerlo En la historia Una vez Y ya estuvo Es estar poniendo En historias Un día sí Un día no Todos los días El estar etiquetando Personas El estarle recordando Personas Pásame unos posters Vamos a pegar Vamos a ¿Cómo te ayudo A mover boletos? Dentro de lo que se pueda También sin Tampoco es A desembolsar Valles de mi cartera Y todo Porque pues ya Pues no estás tan Comprometido No bueno Pues es que también Volvemos a lo mismo Cada quien tiene lo suyo ¿Verdad? Pero Pero sí El tratar de Sabes De crecer Todo este desmadre aquí Y muy poca gente Lo hace O sea Yo he conocido Muy poca gente O sea Este cabrón Del que estamos Platicando Ahorita te voy a decir ¿Cómo se llama? Lo voy a buscar En mi teléfono Este Pero Gente como tú Es muy poca Pues yo creo que Sin temor de equivocarme Una en Quinientas Una en mil Que tienen esa vocación Volvemos al tema ¿Qué te mantiene humilde? O sea Un ejercicio Por ejemplo En el caso mío Que yo soy un Un comediante de stand-up En proceso O en En una En una carrera Que quiero Ejercerle Que la quiero ejercer De manera profesional Y quiero llegar a tener Buenos resultados De repente A mí me da Una lección de vida Que un fan Sí, sí Y que O que un cabrón Y sobre todo Latino Que normalmente Aquí es Otro pinche tema De que El peor enemigo De un De un latino Es otro latino Te tire la mano Eso también A uno le dice Uno güey No creas que Porque ya estás En un escenario Y vas a hacer Este Metes 50 60 personas En un show Aquí en Fresno Ya eres Don pinche Vergas Que te va bien Si metes 80 personas En Fresno Claro, claro Está muy bien Yo lo sé Pero todavía Falta un camino Muy largo Por 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 recorrer Me acuerdo El primer show De comedia En español Ya Promocionado Así como tal Vino Un hombre Grande De De México A Porque ya llenaba Mucho en México Este Paco Morales Ya lo encontré Ah, Paco 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 Morales Paco Morales Saludos a Paco Morales Saludos a Pacito Saludos Paco Ahí nos vemos El 23 de marzo En el Fulton Yo voy de arrimado Yo no voy con ellos Ellos van a hacer su desmadre Yo voy a estar ahí En una mesa Tomándome una cerveza Echando cotorrelo Huevo, huevo Como la otra vez Oye, qué chingón Se sintió el año pasado Que vinieron Estuvo chido Cantando las amarqueñas Y tal Ese fue en el Fulton 55 Sí, sí, sí Muy bonito lugar Sí, está muy chido Muy chido Y no, sí Estuvo muy cagado Lo que la gente no sabe Es que ahorita yo estoy aquí En modo de De fangirl ¿Sabes? Ahorita me la estoy pasando chido Y todo eso Pero la neta Yo admiro a los señores Entonces ¿Y por qué no te emigras Al modo groupie? Así le dijeron a mi prima Salió embarrada Y embarazada Entonces mejor no Pero No, la neta ¿Sabes? O sea, también es un sueño Para uno decir Qué chingón Que por ser servicial O sea, uno puede ayudar Y también las cosas buenas Se le regresan Y había un Quería comentar algo Sobre el choque Que hay entre la gente hispana Aquí en los Estados Unidos Por alguna razón estúpida Porque es lo que es Sí Muchos latinos piensan Como que los Los lugares de éxito Como que son limitados Como que si llegas Tú ya no me vas a alcanzar a mí Entonces mejor no te voy a llegar a ti Yo creo que ¿Sabes qué? Sí estoy de acuerdo contigo Pero tengo otra opinión A ver Creo que es un tema de ego También También Sí, sí, sí Quiero que te vaya bien Pero no mejor que a mí Ah Ahí Ahí la pongo yo Sí, sí, sí Y no O sea, a todos nos puede ir bien Para todos hay Mira Yo Bueno Una vez Yo siendo fotógrafo de eventos Videógrafo Muchos amigos hacen lo mismo Muchos amigos Y al principio Si era de que chinga Otro amigo ya está haciendo fotografía Otro amigo ya está haciendo video Ver Se me va a acabar el trabajo Y conforme vas mejorando tu trabajo Conforme vas agarrando experiencia Te das cuenta que no A ver Eventos hay un chingo Cada fin de semana Claro Hay 200 eventos en el área Cada sábado Yo solamente puedo hacer uno Y conozco 50 amigos Que hacen fotografía Todavía hay otros 150 eventos solos No más Entonces No más ¿Sabes? Otro amigo está haciendo fotografía Que chingón Que te vaya bien ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a tomar fotos juntos A algún lugar Para mejorar Para apoyarnos Eso es neta O a veces de que Me hablan a mí De que oye Ocupo servicios No pues ya estoy ocupado O que los paquetes Simplemente no están Dentro del Tal vez del 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 presupuesto Del presupuesto Todo eso Sí Ahí te va Fulano Futano Mengano Contáctalos a ellos Ahí te va ¿Qué nos cuesta chingao? Espérate Ahí te va ¿Qué es lo que Con lo que uno a veces sufre En el tema de la comedia? De que tú le dices A otro comediante Vente güey Oh sí pero yo cierro Yo quiero hacer el headline Ándale Oh sí voy güey Pero ocupo lana Págame Y cosas por el estilo Y está bien Yo no digo que regales tu trabajo No 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 para nada Pero no condiciones tampoco Exacto Porque por ejemplo En tu caso ¿Qué tal si hay un cabrón Que tiene un jale Y no se va a dar abasto? ¿Por qué no llegar a decirte Güey Porque no nos asociamos Y en lugar de yo Quitarte la oportunidad Y langarearla Aunque la haga mal Güey Mejor ven Vámonos juntos Y lo hacemos chido Los dos Y hacemos Pues tú traes Algo más grande Algo más grande Se complementa vaya Y damos más cobertura A más cosas Sí Pero cuesta un huevo Sí Llegarle y decirle Güey podemos Porque al final de cuentas Uno de los dos Tiene que ceder Absolutamente Siempre va a ser uno El que va a tomar la batuta Y el otro El que va a tener que estar Ahí como que complementando Por atrasito No 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 es como que a la par Claro Raramente pasa eso Claro En los proyectos El problema es aquí ¿Quién quiere ceder? O ¿Quién quiere...? Y ahí falta mucha humildad Sí Ahí falta mucha humildad Ahí el tema es No No los vuelve humildes El país Sí Ahí los vuelve soberbios Es que Sí Sí Está cabrón todo esto Porque también vienen De un país Donde tal vez O de lugares Donde tal vez Las oportunidades Eran muy pequeñas En lo que sé Que estaban haciendo Su estilo de vida Era muy Muy Limitado Venían de dormir Vaya en el suelo En un tapete en el suelo No, claro Y ahora Eso sí Aquí en Estados Unidos Algo que se le reconoce Es que por muy jodido Que estés Todos vivimos en un lugar Con aire acondicionado Con internet Con teléfono celular Todos comemos tres veces al día Ah O sea Por muy jodido que estemos Pero Acuérdate Bueno Tú en el caso En tu caso No sé cómo llegaste Ajá Yo no sé cómo te viniste Te voy a poner en contexto A dónde voy ¿Quieres explica cómo me vine? Dale Estaba el amor No, no, no No, no De México No, por avión Por avión Sí, sí Llegaste con familia Con mi mamá y mi hermana Pero ya tenías aquí Donde llegaste Sí, ya tenemos Ok Te voy a poner en contexto La mayoría de gente Cuando llega a este país Sobre todo el tema ¿Qué car es este? Sí Es su carro Mova Ok Ok ¿Sabes? Solo se vayan en los lugares Sí Y él no vive aquí No se vayan aquí Ok Lo tenemos Gracias Pero cabrón, la forma La manera, ¿no? Sí, pero No cambies un viejito Listo ¿Seguimos? Sí, ¿paraste todo? Momentos que nos mantienen humildes Oye, Alex Llegó el dueño de aquí, güey A mover el pinche carro y pasó un desmadre Mueve tu carro, chingada Ya tumbaste, Franco Momentos que nos mantienen humildes Que llegue el pinche viejito dueño de los... Hacértela de pedo, güey Hacértela de pedo Ni siquiera buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, discúlpame, ¿esto es tu carro? Muevan el puto carro El viejito dijo Mueve tu puto carro, puto gordo Literal Ya, sí, así fue lo que escuché Y tú, pinche indocumentado de mierda Literal Te voy a correr las chingadas Y sigues teniendo tu gente aquí Bueno Te voy a poner en contexto, güey Con este tema Cuando Cuando tú te viniste a este país Te viniste con tu familia Y llegaste a una Con una familia Sí, sí ¿Cierto? Sí Bueno Correcto La mayoría de gente que se viene a este país Es porque no tiene dinero Ajá Correcto Es gente con bajos recursos Sí, sí Gente con bajos recursos Por no decir que son pobres Porque son pobres Sí, sí, sí O somos Y me incluyo yo en la estadística La banda latina en este país Es una minoría ¿Sabes? En primer lugar Segundo lugar Es gente que se viene por Carencia o necesidades No traen dinero Sí, es cierto Y tienen que mantener a su familia Ajá ¿Sabes? Y cuando se viene la Hay otra gran parte de banda Que se viene sin papeles Se vienen indocumentados Sí No se vienen como turistas Y ya estando adentro Se quedan Yo tengo un amigo que vive hace aquí Ok Y hay banda que se ha cruzado Por en trailers Por túneles Por barco Por drenaje Por drenaje O cabronsísimo Arriesgan todo Por el O sea Mil respetos para esa banda Sí, la verdad que sí Toda esa banda Trae una hambre De éxito De reconocimiento De subir De crecer De darle a comer a su familia Sí, es una necesidad muy grande Entonces cuando llegan a tener algo O llegan a ese punto Se vuelven Se vuelven Oh Muy humildes De decir Güey, no Yo no sabes por las que pasé Cabrón Y no quiero que tú la vivas Sí O no me gustaría que sufrieras Lo que yo sufrí De dormir Quince cabrones En un pinche cuartito Sí, sí Como sardinas Güey Rentar Rolarnos el baño Te estás lavando los dientes Mientras que te charpean los espermas De un cabrón que se la está jalando Porque güey Un jueves de gira Un jueves normal Cabrón Con Macario En piedras negras En piedras negras Sí Y cabrón Dices tú Hay otra banda Que dice No güey Perriele Eh Yo aquí llegué Y me partí la madre Güey Tengo lo que tengo Pártese la madre Cabrón Es increíble La pinche O sea Cada historia Y cada caso Se admira De superación Se admira Porque la verdad Eh O sea Cuánta gente no se ha muerto En el intento Cuántas familias No se han destrozado En el intento Esa es otra cosa Que te mantiene humilde Sí A huevo A huevo Pero La pinche tos A la mitad Del pinche programa Eso te mantiene humilde Mame Ya sabía A lo que le entraban El día de hoy Eso me mantiene humilde A mí Es un programa Nada más Que van a estar aquí Estar aguantando O dos tal vez Estar aguantando Está bien Soy un Gordo humilde Fíjate Te agradece mucho Por lo gordo Y por lo humilde Y con papeles Ya cada quien Bueno Mira Qué pinche humilada Es esa Eh sí cabrón Hay banda que entra Con papeles O sea Yo sí como Yo sí puedo entrar Y salir del Del No Yo no lo digo En el plan De que Ah cabrón Yo sí tengo papeles Tú no Pues lo que sea De cada quien Porque yo no quiero Que migración Voltea a verte a ti O sea Lo que sea De cada quien Yo cuando orino parado Sí me alcanzo A ver el chile ¿Y qué crees Que por los espejos No sirven de nada? ¿Dónde debes de tener espejo? En el piso hermano ¿Tú tienes espejos en el piso? Claro ¿Y eso? Es que últimamente Me han salido canas En los testículos Güey Y para podérmelos Va Porque son más gruesos Y a veces me pican ahí No sé Entonces pongo espejitos Sí Bueno yo todavía no ocupo eso Pero este Ya llegarás Dijo mi abuelo Pero mientras llegue Hay que disfrutar lo que hay Este Bueno Otra vez se me fue El pinche desmadre Estábamos hablando De la gente humilde Los que pierden la humildad Cuando se vienen para acá Sí eso Pinche gente ¿Por qué? Si tú eres una de esas personas ¿Por qué? Porque eres esas personas De que como yo le sufrí Como yo le batallé A huevo Tú también le tienes que sufrir Y batallar Exacto O sea sí Sí te entiendo O sea todos les tenemos que Sacrificar Todos tenemos que trabajar Y todo eso Para apreciar lo que hacemos Y lo que construimos Y lo que tenemos Pero fíjate Y eso no nada más Es de latinos Ahora hace que un año Dos años Por ahí La administración actual Estaban tratando de pasar O pasaron Un perdón Para la deuda estudiantil Ok Un chingamadral de gente Sobre todo gente mayor Este Los comentarios que decían De que ¿Por qué si yo Si tuve que pagar Toda mi deuda Porque ellos se lo van a perdonar Ellos también lo tienen que pagar No mames No mames Claro O sea neta Sí Esa es la pinche mentalidad Que tienes Es que como yo Le tuve que sufrir Y como yo me la tuve Que partir Tú también tienes que sufrir No güey Espérate Qué chingón Que todo el sacrificio De las generaciones pasadas Lleguen a este punto Porque entonces Si nos damos Con esos argumentos Pendejos Porque son argumentos Pendejos Entonces ¿Por qué chingada madre Tú tienes que manejar A tu trabajo Si tus abuelitos O tus bisabuelos Tuvieron que andar en burro Tuvieron que caminar horas Para llegar a su punto de trabajo ¿Por qué tú te tienes que subir a un carro Y manejar allá? Te estás hablando en épocas diferentes Exactamente O sea Pero si nos damos esa mentalidad ¿Sabes? ¿Por qué Si tú ¿Por qué tú tienes que usar un teléfono Para hablarle O por redes sociales Contactarte con tu familia De otro lado ¿Por qué no les mandas una carta Y te esperas dos, tres semanas A que le lleguen? Te platico una en chinga A ver Los hindús Ok Los hindús en este país Es la cultura Sí Que más Se ayudan Se protegen Entre ellos Sí, sí, sí Y tienen una dinámica Muy pinche diferente Y te la digo Pero si en chinga Elabora Sus weyes traen No hay una licorería Que no sea de ellos Sí, a huevo No hay un 7-Eleven Que no sea de ellos O una gasolinera Subway ¿Y qué es lo que hace Cuando un cabrón de allá Viene aquí? Dicen Vente cabrón Sí Te voy a poner aquí Primero vas a trabajar para mí Y en lo que te capitalizas Vamos a asociarnos Y vamos a poner otro más Los ponen Como socios Yo he escuchado de casos De gente que viene De ahí Del Medio Oriente Y todos esos países De la India De todos esos lugares Que ponen a sus familiares De allá Como socios Y como son socios Al gobierno de los Estados Unidos Les piden ¿Sabes qué? Tengo este socio Ocupo que esté aquí Porque es nuestro negocio Pero ocupo que le den papeles Y eso es lo que estamos facturando Entonces aquí está Le dan sus papeles Y se vino ¿Cuándo chingados Un mexicano Un latino en general Hace eso? A eso voy ¿Cuántos personas ¿Cuántos latinos Son dueños de negocios Que ves a sus familias Comiendo Así que los traen Están viviendo Como dicen A puro pan y reata Y no es así de que Güey Te voy a poner como socio No para que le des tu dinero No para que se repartan ganancias Simplemente Te pongo como socio Por ahorita Por ayudarte Para poderte arreglar papeles Que vengas Que no tengas que batallar La batalla Innecesaria vaya Porque batalla Siempre va a haber Sí, no, no Esa batalla innecesaria Absolutamente Te pongo Te vienes ya legalmente Y ya después En un ratito Tú abres tu propio negocio Tú haces lo que tú quieras Y ya te sales de aquí Pero por lo pronto Te ayudo Y no pasa No pasa Es una cultura latina No Entonces la cagamos nosotros También como latinos Vamos a cerrar este capítulo Este programa Con un último tema En tema de la humildad En Estados Unidos Va, va, va A ver ¿Qué tal traías el culo de apretado Cuando cruzaste la frontera? Verga Es que sabes que yo vine de Morrito Entonces Yo venía más con el de que venimos De vacaciones Y la chingada Le tengo que preguntar a los adultos Pero no No has escuchado Ningún caso No, si a huevo De banda Que cuando nada más Va a cruzar la línea Ya sea por aire Sí, sí Por carro O por tierra Caminando Que tengas Digas tú Estoy a tres lugares De llegar con el de la migra Sí, sí a huevo ¿Tengas? O no Papeles Aún los que son ciudadanos Se ponen nerviosos A huevo No sabes Es psicología No sabes Es psicología Esa madre te mantiene Muy humilde A huevo Porque desde que tú dices Es como latino Como mexicano Como extranjero Más bien es el término El término correcto Como extranjero Desde que estás Planeando venir a este país Estás pensando En cómo le voy a contestar Al de migración Si me pregunta Qué le voy a decir Y qué domicilio voy a poner Qué puedo pasar Porque aparte de migración Tengo que ver Qué me dice aduana Porque aduana Tiene los huevonones También de decir Aunque migración Diga que sí pasas Aduana dice que no Cabrón Por lo que traes Y te me vas Muchísimo rebotando A la leata Cabrón Los huevos Hasta Llegan todos Hablando Llegan todos ¿Cómo están? Voy a Vengo unos 15 años ¿Cuántos tiempos Te vas a quedar? Soy padrino ¿Padrino de qué? Del chiquito De mi comadre La padrina Es el chiquito De la comadre Apenas voy señor Güey Sí A huevo A huevo A huevo Se les Se les A todos Sí Yo paso Yo he pasado güey Y paso Aunque repito No en el ego De la presunción Pero aunque paso cabrón A veces Por tierra Incluso paso mucho Por la frontera Caminando Porque me da huevas A la línea del carro Ok Porque son 3, 4 horas Ok Estoy a 2 personas 3 personas Y ya estoy viendo Lo primero que está En mi cabeza es Hijo de su puta madre Qué raza es Ya estás practicando Ya estoy pensando Qué le voy a decir Porque dependiendo El color que veas Y el señor es güero De ojo azul Sí Pero güey Y alto Si te toca Porque me ha pasado ¿Te ha tocado? No Hubiese que sí Hubiese querido Porque una vez Me tocó Con un afroamericano De migración Ok ¿Te hizo toser? No Me hizo cagar Me dijo Porque en cuanto llegué Dije Tenía 3 opciones güey Estaba Un oriental Estaba Un blanco O un caucásico Y estaba el moreno Ok Estaban las 3 Así en esa línea Entonces yo saqué cuentas Dije a ver Si este cabrón Llegó primero allá Y aquel cabrón Llegó primero acá Me va a tocar Con el güero Y el güero Cuando te ve güero De ojo de color Ve tu pasaporte Lo pasan Y ven que eres ciudadano No residente O no naturalizado Sino ciudadano Naciste aquí Ajá Este dicen Have a nice day Have a nice day Safe drive O toda alguna mamada ¿No? Pero empecé a sacar cuentas Y no conté Con que un Cabrón Que se veía Bien mexa Güey Bien mexa Me había parado Otros mexas En otra ventanilla Entonces se atrasó La línea Y el güero Que yo pensé Que me iba a tocar Le tocó a una persona Que iba en otra línea mía Y me tocó Con el moreno Con la promedicada Y yo ya traía el speech Aquí en mi cabeza Decir güey Ya sé que le voy a decir O que ya está Como voy a decir How you doing boss Y la chingada Llego con el moreno Cabrón Hey Where you going Ok Wow Y en mi cabeza es ¿A dónde voy? 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 Pendejo Pues aquí vivo Güey Pues a mi casa Y se me queda viendo ya O sea Ya desde ahí Cuando te ven A pendejarte Ya cuando lo viste Que se está desabrochando Sí Cuando se paró Y me dijo ¿Qué traes contigo? Las petacas Por si te quieres servir De ellas Y le digo Oh ¿A casa? ¿Dónde vives? No pues ¿Qué traes? ¿Sueño? No mal hizo Pasa a la oficina Por chistoso Güey ¿De qué color era El sillón en la oficina? Nah No lo alcancé a ver Pero sí estaba sucio Pasé a la oficina Y nada Me dijeron Ey ¿Por qué no le dijiste Al oficial Que ibas a tu casa? No Sí le dije Pero te preguntó ¿Qué traías? Le dije Pues es que yo quise Hacer una broma Y le dije El señor se molestó Oh Sí lo dijiste Sí lo dije Güey Todavía ni pasaba Aduana Porque tú Cuando llegas a Aduana Te preguntan Tras algo que declarar Y mi amor Así de ti Mi amor Pero dices tú Dices tú güey No No hagas pendejadas Con ellos ¿Me entiendes? No Es que depende Quien te toque Esa madre te mantiene Muy humilde Aquí no puedes jugar Aquí no puedes bromear En la raza Que te toque Te la rifas Porque aunque seas De este país Te van a parar Sí No están ahí Para escuchar chistes Y aparte Imagínate O sea ¿Cuántos chistes No han escuchado Así de todos los días? De gente que se queda Hacer la chistosita ¿Qué? O de gente que trae Sus problemas O de gente que no encuentra Los documentos Y están enfadados Hasta la madre Enfadados Y eso que hace Un rotación de cabrón Sí, 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 sí ¿Qué más te mantiene humilde Antes de despedirnos hermano? A ver Vamos a checar en la listita ¿Qué más nos mantiene humilde? A mí mantiene muy humilde Mi vieja también ¿Y eso? Yo también cuando quiero sentirme Así que de repente llego Y ya Tuvimos un show Con 150 personas Ah sí Pues ponte a barrer Sí, abuelo Y grabar los fastes Sí, aquí Aquí me vale madre tus famos Pues dile a una de esas 150 personas Que te ayuda a sacar la basura A ver si es cierto Ah, güey Esa es muy buena ¿La puedo anotar? Sí, güey Tú eres el comediante Yo Yo te estoy haciendo Nomás aquí segunda La escuela La escuela La escuela nunca me gustó La escuela te mantiene humilde ¿Sabes qué te mantiene humilde? Esta gente Y también Esa es muy de latinos Es muy de latinos Hijo de su madre Venga, venga Suéltalo ya ¿Qué? El endeudarte Con una camionetona Una troconona De 40 mil 50 mil dólares Y andártela pelando Para completar Para la renta Eso es cierto Me ha tocado Ver De repente En 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 casas Muy humildes O sea Muy humildes O en O en departamentos Muy humildes Una mamalona Como de 70 mil dólares Una camionetona Levantada O sea Con los Con los bocinones Y todo eso Y entras a la casa Si usted es uno de ellos Si usted es uno de ellos Vaya y chingue a su madre Porque de verdad Que cagantes son Cuando andan manejando en ellas Que cagantes De verdad Que son cagantes Sobre todo en los freeways Y sabes cuál es Lo que se me hace chistoso Que ahí van en su camionetona Y todo eso Bien perfumados Con el cortecito de pelo Y todo chingón Y todo Para el baile el sábado Y los pinches chiquillos Con la misma ropa Toda Toda chingada Con los Pinches mocos aquí Tosiendo en los podcasts Y la chingada Tosiendo Aventando flemas A la mitad de los programas Ellos no tienen programas Es que no saben cómo sale el teléfono Claro Pero bueno Pero eso O sea Prioridades Sí O sea Ahí es donde te entiendo O sea Ay wey Volvemos al tema De la ambición Del hambre Yo quiero Quiero decirle A mi familia En México O sea Cómo le dices Que no hay Cuando O sea Sabes O sea Los que se la pasan Subiendo puras fotos lujosas Que entiendo Date tus gustos Si se puede De vez en cuando Porque le chingas Todos los días Entonces te mereces Salir a pasearte Te mereces disfrutar Te mereces comprar Lo que tú quieras Pero si todo lo que pones En redes sociales Es solamente la trocona Es solamente los bailes Los viajes O sea Todo eso Pues obviamente La gente te va a estar pidiendo Porque tú estás proyectando Un estilo de vida Muy chingón Ahora No saben que ese estilo de vida Te lo das una vez al mes Y que los otros 29 días O 27 de febrero Te la pasas chingándole Te la pasas Negreándole Y hay raza Que jala todo el año Todo el año Sin descansar O trabaja O descansa Un solo día A la semana Pero dicen Mis pinches Tres semanas En diciembre En México Chingoncísimas Me la tengo que ir Así a llevarle juguetes A los sobrinos A los ahijados Y llevarme la mamalona Y despedorrar En banda Y en peda Y la chingada Si hay mucha gente Aunque aquí estés trabajando El resto del año Claro Aunque aquí seas un buchón fracasado Allá tienes que llegar Dando el gatazo De que eres don Verges Fíjate como es el punto De comparación Pues ¿Sabes? Ahí te va Algo bien sencillo Yo aquí soy Estatura promedio Pero si me voy a México Soy altito Ah sí Yo aquí no soy gordo Yo soy normal ¿Y allá en México? No Pues allá sí Allá sí Entonces Todo depende O sea aquí uno es feñito Soy un gordito doble yema Aquí uno está esperando A veces Que agarrar A ver quién te acepta Y todo eso Y a veces vas a México Y ya con los papeles Y ya No hombre Eres codiciado Codiciada Y todo eso Eso te mantiene humilde El que aquí le valgas madre A la sociedad Aquí no importa Aquí Tú vas a México Aquí la gente es culera Tú vas a México Con las trocononas Allá chingonas Y todo eso Y te la roban Cruzando Sinaloa Te la Sí Si es que llega De nuevo Sinaloa Si cruzas Tijuana Allá chingaste Sí no Pero o sea Vas con tus carros de lujo Vas y todo eso Por ejemplo Yo cuando compré mi carro No es un carro de lujo Pero es un carro bonito Sí De mi punto de vista Cuando recién lo compré Un chingo de gente Sobre todo familias Y amigos de México Ah felicidad Que chingón el carro Que chingón Y la fregada Y aquí Un chingo Oye Un vato de 16 años De la high school Ya trae Trae un carro de esas Sí Entonces digo Para mí Y más arreglado Que el tuyo A huevo A huevo Sí Con sonido Y luces abajo También el morrillo Todo el dinero que tiene No le cobran renta No le No paga recibos Ni nada Entonces el dinero Que le entra Mantenerazo El hijo A huevo Yo también haría lo mismo Yo quisiera también Eventualmente arreglar El mío así Chingoncísimo Pero es eso Es el punto de comparación Lo que en México O en Latinoamérica Te hace mucho Te hace cachingón Te hace atractivo Lo que sea Aquí hay otros 100 vatos En 10 millas Con exactamente Lo mismo Que tú O mejor Entonces aquí Eres uno más ¿Sabes? ¿Sabes que también Genera mucha humildad En este país Güey? La policía A huevo Aquí ves un policía Te cagas Sí No sé Aquí no importa Quién eres tú Si ves una policía Aunque vayas al límite De velocidad Le bajas Pero Pero Yo de repente Tengo carro Voy a hacer En el freeway Y todo eso Y de repente Vio las luces rojas De repente El carro de enfrente Y dije Ah policía Y sí Un ratito Ahí está Yo todavía estoy Más arisco que tú A mí nunca me han parado Bueno Me han parado dos veces Una vez porque no traía La La El sticker De la registración Que ya la había apagado Y la traía en la guantera Pero nunca se la puse Por guabón Sí Entonces cuando llegó El oficial Me dijo Ay qué pedo Oh Gonzo Yo te veo Ya le conocías Sí yo te veo en tus redes Y la chingada Pero te voy a tener que empinar Porque no traes tu sticker Le dije No Carmen Tú y yo somos blancos Cabrón Entre blancos nos entendemos Y ya la apagué Pero también soy latino Y me dio huevo Ponerla cabrón Entonces me dijo Ah no te preocupes Ponla y no hay pedo Eso Y la segunda vez que me pararon Fue por el tema Del polarizado Ah ok Porque traía el vehículo El carro polarizado Aquí le llaman El tint Sí 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 Entonces Este Me decía ¿Sabes qué? Nomás quítale el El entintado de adelante Y este Y ya Es que lo también El señor ya Con una silverado Polarizada Pues también Oye Versita wey Versita 96 No Pero bueno Aquí la policía Si te genera Si te genera Con solamente Verlos pasar caminando Ni siquiera en carro Caminando nada más Automáticamente Agacha la cabeza Sí Automáticamente Entonces Díganos usted En los comentarios ¿Qué Que los mantiene humildes En este país? O que Si usted no vive aquí ¿Qué cree que nos puede Mantener humildes A nosotros también En este país? ¿O que las mantiene humildes Donde sea que estén? Si es que conoce la humildad Sí es Sí Porque hay mucha gente Que no la conoce Bueno Estuvo bueno El programita piloto Me gustó Me gustó Bueno Yo me la pasé bien Espero que Usted se la haya pasado Bien también Vamos a A seguir tratando De subir este contenido Despedorrando temas A nuestro Libre Albedrío Y decisión Y juicio Yo me despido de ustedes Mi nombre es Gonzo León Esperemos que les haya gustado Y que nos sintonicen En el próximo Programa Señor Alex Muchísimas gracias También Pues gracias a todos Gracias Gonzo Por la oportunidad Este Gonzo Rapidito ¿Dónde te podemos seguir? Mis redes sociales En Tik Tok Y Facebook Instagram Es El Gonzo León El Gonzo León El Gonzo León En cualquiera de las tres plataformas Y tú estás en Estoy en Instagram Como Alex Muro 17 Y en Tik Tok Como ALMuro 17 Ok Y en Youtube Como La Cueva de Alex Para que los que estén interesados En todas estas ñoñerías De los pubs Y parques temáticos Y todo eso Ahí me pueden seguir también Se pueden suscribir En el Youtube La Cueva de Alex Tiren paro Debimos haber dicho esto Adelante Pero lo vamos a decir al final ¿Por qué? Porque somos pendejos Y a mucha honra Como quiera el productor Lo va a poner al principio del video También Y yo pienso que va a dejar De repente Los Ojalá Los lower thirds Y si no lo hace Pues lo decimos ahorita Denle click A la campanita Para que le lleguen notificaciones En la página De El Gonzo León En Youtube Denle click Comparte el video Déjenos sus comentarios Porque es importante Que nos den su opinión Porque somos nuevos Vamos a ir mejorando Y esperemos que Esta mamada les guste Vamos a tener muchos temas Muy parecidos Y los vamos a estar Cotorreando junto con ustedes Mi señor amigo Alex Me parece muy bien Aquí vamos a estar Recuerden suscribirse Al canal de Señor Gonzo León Y al del señor Alex También De darle like Compartir Activar la campanita Y comentar Y pues nos vemos En el siguiente episodio Nos vemos En el siguiente despedorre En el siguiente despedorre Hasta la próxima Bye Y esto fue Su bonito programa ¡El despedorre!